muy buenas soy alejandro martínez note y este es mi canal de youtube bienvenidos en el día de hoy les preparé un vídeo acerca de cómo tenemos que realizar los decretos para poder traer a nuestra vida aquello que queremos aquello que deseamos y me parece que es súper importante aprender a hacer esto porque estoy preparando un reto grupal de 45 días del método tesla la semana que viene les voy a contar cómo va a ser esto que seguramente lo vamos a empezar el día 9 de enero ya tenemos fecha así que estén atentos si no lo hicieron activen la campanita porque voy a estar contándoles cómo van a poder hacerlo no van a tener que pagar nada ya saben que yo no soy gurú de nada que solamente quiero compartir con ustedes todo lo que sé y esta alegría de que las cosas están yendo geniales y que creo que creer es crear así que lo quiero compartir con todos ustedes vamos entonces a determinar un poco cómo se hace esto antes de empezar a decretar hay que decidir qué es lo que deseamos pero de verdad desde la médula desde las tripas el deseo es una fuerza realmente movilizadora que nos va a impulsar como un cohete para ir desde el punto a hasta el punto b en tiempo récord te acordás de ese amigo o amiga o hasta vos misma que no conseguías aprender inglés y que se enamoró de un americano un británico o de alguien para el que necesitaba hablar inglés y acabó hablando como la reina isabel en menos de un año así así que primero de todo para te a pensar y sentir que lo querés realmente te vas a dar cuenta de que muchas ideas y proyectos planean en tu cabeza donde tenés una mente desordenada y loca que va saltando sin control de un tema a otro esto pasa muchas veces cuando intentamos meditar al principio en las primeras meditaciones o cuando todavía no sabemos hacerlo desde ese punto de aguas removidas es difícil que podamos enfocarnos y que podamos decretar algo así que vamos a relajarnos a cerrar los ojos a pensar en una sola cosa a los sumo 2 que realmente sean las que deseamos y que lo querramos nosotros cuando lo tengas escribirlo primero de la forma más vulgar que lo consideres ya lo vamos a ir puliendo tal cual lo pensaste no 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 te detengas en este momento ahora no hay que valorarlo simplemente escribirlo en este punto solamente es importante seleccionar lo que querés lo que vas a imaginarte la emoción con la cual te vas a quedar cómo te sentís con esto se produce una felicidad te inquieta está segura seguro o no ojo no avances a la próxima etapa del vídeo si no estás segura seguro de que el deseo esto es lo que verdaderamente querés atraer a tu vida y tengo que agradecer en este momento a cristina monzón que es mi amiga la que ayudó a ordenar todas las ideas que les voy a compartir en este espacio en este vídeo escuchen me quiero que vayan a el sector de acá arriba en la pantalla para que vean el vídeo de qué es el método tesla el método 369 porque así se enteran bien de qué se trata cómo funciona y por qué tienen que aprender esto de decretar así saben si se van a querer sumar a esto de los 45 días que vamos a empezar en enero paso 2 vamos a poner orden a la palabra casi todos los genesis comienzan con y al principio fue el verbo imagínense que hasta en la biblia dios que es todopoderoso tuvo que hacer verbo lo que quería que se haga en la luz los pájaros los peces la palabra es vibración la palabra es todo hasta la biblia lo dice la magia real comienza en la palabra de ahí el aforismo de universo invocado universo materializado de dónde creen ustedes que vienen el abracadabra de los magos que no es abracadabra pero bueno no me quiero extender demasiado en realidad es otra palabrita que termina siendo abracadabra ya hablaremos de eso en algún momento si hay tiempo me pueden dejar en los comentarios si les gustaría saber cómo se pronuncia realmente esta palabra si hay interés mucho interés se los puedo llegar a contar uno de los primeros problemas al que nos enfrentaremos será redactar el decreto sobre ello hay mucha información en internet pero yo lo resumiría de la siguiente manera en primer lugar define un objetivo en segundo lugar elige que sea concreto y evaluable es sencillo evaluar una pérdida de peso de 10 kilos y complicado evaluar si has conseguido la felicidad en tercer lugar escríbelo en presente y en positivo en cuarto lugar no utilices el verbo quiero si vos decretas que quieres una casa siempre estarás intentando conseguir esa casa si utilizas el verbo quiero siempre vas a estar intentando buscar eso quiero un trabajo siempre vas a estar buscando ese trabajo quiero un auto siempre vas a estar buscando ese auto a ver si soy claro con esto en quinto lugar se escrupuloso con todas las palabras porque el universo es literal ojo porque si quieres un novio o marido no digas que quieres una pareja porque te vendrán hombres mujeres ya comprometidos en sexto lugar dale al decreto un marco temporal no lo dejes indefinido pero respeta las leyes temporales del universo no podrás tener un hijo propio si no pasan nueve meses por ejemplo como séptimo punto no le digas a la vida como simplemente dile que en octavo lugar da detalles por ejemplo vos no querés una casa vos lo que querés es una casita en la montaña que tengo una chimenea y que tengo un aroma adorable a pino ahora que ya tenemos todo esto coge boli y papel dirían acá en españa o como ustedes quieran de acuerdo al lugar en el mundo donde me estén escuchando y a hacer la prueba entonces lo que vamos a intentar es acortar el decreto lo máximo posible hay que ser exigente analizando lo que significa e implica cada palabra no tenemos que darle vueltas esto como argentino me costó bastante pero hay que tratar de ahorrar y escatimar lo máximo posible para tratar de ser muy conciso es muy importante para decretar lo de estar con muy buena energía con muy buena vibración así que si no lo están haciendo en el canal tienen un montón de meditaciones del maestro dipak chopra en su versión original pero también dobladas enteras por mí así que les dejo aquí arriba la lista de reproducción o si no desde la portada del canal las van a encontrar para poder sumarse a estos retos de meditación ahora vamos al paso número 3 hay que meterle a esto mucha emoción el cerebro no entiende lo que es real y lo que no nosotros podemos hackear la mente haciéndole creer que ya lo conseguimos que el resultado que soñamos ya lo tenemos por eso es importante meterle una gran dosis de entusiasmo al decreto el entusiasmo denota fe por lo que está por llegar la fe es la certeza de que algo bueno va a ocurrir la fe es lo opuesto al miedo el miedo es la certeza de que algo malo va a ocurrir nadie dice tengo fe en que haya un terremoto o tengo miedo en que me toque la lotería me explico así que ahora tenés que sumar emoción a tu decreto podés hacerlo delante del espejo bailando cantando como quieras pero sintiéndolo como si ya fuera tuyo paso número 4 el decreto por sí mismo no funciona si no le vas a demostrar al universo que realmente lo querés y que sos merecedor de él si por ejemplo tu decreto tiene que ver con adelgazar y no adoptas buenos hábitos alimenticios es difícil que el universo vaya a entender que tu petición es auténtica con esto quiero decir que hay que ponerse en acción encontrar el punto de equilibrio entre decir y hacer no hacer lo opuesto a lo que estás pidiendo no quiere decir que te pongas loco o sea que vayas a hacer un plan alimenticio matador porque tenés que bajar de peso no no simplemente lo que no tenés que hacer es comer por demás y justamente lo que crees es bajar de peso tampoco funcionan los decretos por mucho que los repitas a lo largo del día no hace falta estar todo el día recitando el decreto como un payaso sino estar despierto y alerta a lo que estás diciendo continuamente para no anular y borrar con el codo lo que estás diciendo con cada una de las frases que planificaste los invito a que me escriban por instagram mi usuario es arroba martínez note y a través de esa red porque acá en youtube se me vuelve muy complicado yo les pregunto cosas pero es muy difícil que ustedes me puedan preguntar a mí a través de instagram me pueden mandar mensajes y les puedo responder así que esa es la red que uso habitualmente para poder ponerme en contacto con ustedes me siguen ahí me mandan mensajitos y prometo responderles el paso número 5 va a ser estar atento a las señales la vida te va a ir poniendo señales en el camino en el caso de desviarte del objetivo tendrás que revisar el decreto y ver qué está fallando los decretos se pueden ir mejorando y corrigiendo no tiene que ser siempre el mismo no tienen por qué ser estáticos aunque es cierto que llegará el punto en que te vas a encontrar con una vibración muy cómodo con él y ya no necesitarás variarlo el paso número 6 es sé fiel a tu sueño la vida te puede ir poniendo trampitas en el camino para ver si te desvías de ese objetivo que te planteaste tu objetivo no es negociable si pensaste en una casa en primera línea de playa no vale una casa que esté en tercera el paso 7 es esperar con fe una vez hecho todo este trabajo de estos siete pasos lo único que podés hacer es desvincularte es despojarte del fruto del resultado dejar que la vida y el universo trabajen para vos y esperar con fe seguir repitiendo el decreto y confiando en que toda la sincronía todo el universo acciona a tu favor cuando menos lo esperes lo habrás conseguido y nunca dudes nunca acciones en contra y nunca hagas nada para que eso se accione de una determinada manera porque va a ser la más inesperada y hasta acá llega este vídeo como ven estoy con otra ropa porque llevo bastante tiempo y les voy a hacer un pequeño resumen acá les aparecen estos puntos que me parecen tan importante para decretar bien y también les dejo en el primer comentario la web que estoy estrenando para todos ustedes con todo esto detallado por escrito para que lo puedan tener todo resumido quienes lo quieran leer quienes lo quieran imprimir todo esto se los dejo para todos ustedes porque les vuelvo a decir todo lo que envían vuelve multiplicado así que si ustedes creen que hay alguien que se merece tener esta información aprovechen compartan porque todo lo que envían vuelve multiplicado así que nos vamos a ver en el próximo vídeo yo por ahora les recomiendo este que les dejo acá y este que les dejo acá muchas gracias por acompañarme yo estoy feliz 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 de que estén acá de que me hayan acompañado hasta este momento hasta el final del vídeo y de poder tenerlos a todos ustedes